La youtuber Sonia Sae ha sido duramente criticada por quitarle la carne a su zorro con el objetivo de volverlo vegano. El motivo por el que hizo explotar a medio internet fue que el animal terminó extremadamente delgado luego de varios meses con comida para gatos. Sin embargo, la también defensora de los derechos animales asegura que rescató a Jumanji en 2014 y lo convirtió en un ser herbívoro. Lo cierto es que su mascota ha presentado pérdida de cabello y ceguera parcial, como ella misma lo admitió en un vídeo. Cabe destacar que los zorros normalmente se alimentan de lagartos, aves, insectos y frutas, por lo que la usuaria de Facebook Alice Nathan Yamore la acusó de maltrato animal en un post en el que agregó la información que recopiló de expertos. Sonia se ha negado a escuchar a expertos que están horrorizados por el trato que le dio a Jumanji. En respuesta, Sae justificó en Facebook la apariencia preocupante de su mascota con una alergia en la piel causada por el polen de la planta e insiste en que obtiene todos los aminoácidos necesarios para un animal carnívoro, como la taurina y la lisina. Gracias. Gracias.